Ya no eres el mismo, hay algo que cambió en ti ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso ya no eres feliz? Te noto tan distante cuando estás cerca de mí Mírame a los ojos si hay algo que me tienes que decir Sí, bebé, escucha lo que voy a decir No te quiero ver llorar ni tampoco verte sufrir Solo lo único que quiero, tu camino voy a seguir Porque ya no vamos a estar juntos hasta el fin Tiene historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Sí, era verdad Pero entiende todo fue casualidad Yo no lo tenía pendiente No soy yo, eres tú, ahora comprendes Porque cada que platicamos la verdad siempre mientes Dime nena, ¿qué es lo que ahora sientes? Si este amor se derrumbó, llévalo en tu mente Aquella historia que me hiciste creer Y tú me hiciste entender que era verdad Sí, era real pero ya no me des dolor Quiero decirte lo último, escucha por favor No, 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 no quiero escucharte cállate No me pidas que te entiendan Porque no lo voy a hacer Perdón si mis palabras demuestran algo malo Quiero que quedemos como amigos Toma de mi mano, soy un marihuana Y eso no te gusta pero tengo sentimientos Algo que tú ni buscas Tú solo quieres ser feliz por tu lado Y este vato que todo siempre te lo ha dado Ha quedado en el pasado Se ha marchitado la flor con el perfume Que tú habías dejado Ay, todos los recuerdos sepan Como el humo de la mota volando se borrará Y es que no me importa lo que digan tus amigas ¿Por qué la dejaste? Te pasas de chiva Aquella historia que me hiciste en creer Y tú me hiciste entender que era verdad Ya te dije baby, es la verdad Era cosa del destino, es la realidad Tienes una oportunidad pa' volver a amarlo Nuestro nunca funcionó, lo tienes que superar Te tienes que marchar Es lo mejor, lo que los dos soñamos ya no tiene solución Aquella historia que me hiciste en creer Y tú me hiciste entender que era verdad Si era real pero ya no me des dolor Quiero decirte lo último, escucha por favor No, no, no No quiero escucharte, venga ya de No me pidas que te entienda Porque no lo voy a hacer Sé muy bien que yo ya no soy el mismo Pero entiende mami Todavía la vida sigue Solo recuerda lo que nosotros fuimos Y todas las caricias en tu piel Escribe Nadie es igual desde la vida Cruda y mala Pero yo sé que a ti en la cama Nadie te iguala Yo te apoyo en todo lo que quieras hacer Solo quiero el buen camino Que yo te puedo ceder Ya no llores más mami Sigue tu vida Llévame en tu mente Que también lo haré descuita Desahógate por última vez En mis brazos Que después de eso Cada quien sigue sus pasos No llores más mami Gracias por ver el mismo No llores más mami No llores más mami No llores más mami ¡Gracias!